hola qué tal soy dolo musical todos los 6 y no me lo invento para los que no me conocéis un vídeo nuevo todos los jueves a las 6 hoy os traigo estas velas perfectas para una velada romántica para decorar vuestra habitación o cualquier rincón de la casa si queréis aprender cómo se hacen quedaros conmigo que explico paso a paso como siempre empezamos los materiales que necesitáis para hacer estas velas los dejo abajo en la descripción del vídeo y también mi blog el micón de Donlu para empezar pon un poco de sal en el polio y con ayuda de la tiza píntala cuanto más rato esté conseguirás un color mucho más oscuro para hacer mi vela yo voy a utilizar estos cuatro blanco y tres tonos de rosa con un cortador de galletas o con el lápiz si no tienes marca un corazón en goma iba y recórtalo haz lo mismo con otro más pequeño y ahora pega el pequeño encima del grande necesitamos cuatro piezas iguales ahora con el vasito de la vela marca un círculo y cortado y ahora forma la base de la vela como yo estoy haciendo fíjate bien también puedes decorarlo con corazones con lo que tenga en casa ahora voy a llenar el vasito de la vela con los colores de la sal voy a ir más clarito a más oscuro para que quede bien puedes darle unos golpecitos al vaso incluso acomodar la sal con las manos una vez terminado esto colocaremos la vela dentro y ahora voy a decorar el contorno de la vela con estas perlas adhesivas y ya sólo me queda colocarle la base y listo hemos terminado también he hecho esta vela en tonos verdes porque es uno de mis favoritos ¿cuál ha gustado más el rosa o el verde? dejármelo en un comentario y hasta aquí el vídeo de hoy con Lunatico espero que os haya gustado si así no vayáis sin dejarme vuestro dedito arriba y si hacéis esta manualidad me encantará ver vuestras fotos me las podéis enviar por cualquiera de mis redes sociales y ahora si eres un doble Lunatico profesional y quieres que me enteres déjame abajo un comentario que ponga la sal es buena para mi cuerpo nos vemos en el próximo vídeo chao chao chao